Hace unas semanas, la atleta ucraniana Valentina Beretska tuvo que escapar de su país por la invasión rusa. Ahora, con sentimientos encontrados, ha logrado conquistar la Maratón de Jerusalén con un tiempo de 2 horas 45 minutos y 52 segundos. La corredora de 32 años de edad festejó su triunfo con lágrimas en los ojos al recordar el mal momento por el que atraviesa su familia tras el ataque de las tropas rusas. Hace cinco días descubrí que nuestra casa fue destruida y ahora tendremos que comenzar la vida desde cero, comentó luego de cruzar la línea de meta. Beretska logró escapar de Ucrania junto con su hija de 11 años, pero vive en constante preocupación, pues el resto de su familia sigue en la zona de guerra y su marido tuvo que unirse a las Fuerzas Armadas, por lo que dedicó este triunfo a todos sus compatriotas que están pasando por este duro momento.